Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os voy a enseñar el tramo número 2 del Rally Proyecto X, de la comunidad Proyecto X, del Rally concretamente del Villa de Adeje. Como ya les comenté, pues voy a estar haciendo serie, voy a estar pasando todas las etapas del campeonato para así yo también entrenarlas y aparte que ustedes la vean. Y cuando hagamos el directo del campeonato, pues os suene más, os suenen las zonas peligrosas, me podéis recomendar, estáis más en tensión, yo creo que es mucho más emocionante, mucho más divertido cuando ya sabes lo que puede venir o ustedes recuerdan que es una zona más crítica, donde he fallado, y pongo, hostias, aquí he estallado dos veces o aquí casi falla, ese tipo de cosas. Pues el tramo, vamos a explicar un poco cómo es, el tramo de la organización es en Australia, se llama New Boss y es un tramo de 10 kilómetros, muy polvoriento, muy polvoriento, en que está con el mod de asfalto, pero es muy polvoriento y muy largo, muchas zonas con poca visibilidad, yo he hecho una pasadita más o menos así para ver cómo era un poco el tramo y ahora le voy a dar ya para que vean el vídeo. Y en las condiciones del agarre más o menos es bueno, a no ser que salga fuera de las cunetas, cuando sale fuera, pues la verdad que si notas una pérdida de grip bastante interesante, hay que estar muy liviano con el volante, pero en general es un tramo muy, muy, muy rápido, prácticamente solo tiene un par de horquillas, un par de cruces que se hacen en segunda, pero a alta velocidad y casi todo el resto del tiempo estás en cuarta, tercera tope o quinta prácticamente desconectado. Un tramo muy guapo, ya verán, y nada, o sea, no les doy más la chapa para que lo vean y ya ustedes sacan vuestras propias conclusiones. Ya sabéis, si os gusta el tramo, cualquier cosa que queráis comentarme, pues aquí debajo en la caja de comentarios, después de que acabe el vídeo podréis hacerlo y cualquier duda que tengáis a lo mejor sobre el periférico o cualquier historia de estas, mis redes sociales, lo que sea, seguidme en Twitter, Instagram o lo que sea, lo tenéis todo también aquí debajo en la caja de la descripción del propio vídeo. Lo dicho, gente, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Ya está por aquí nuestro Skoda Fall R5, vamos a ver qué tal el tritlamos. 3, 2, 1... ¡Licaso, gente! ¡Vámonos! De derecha 4, larga, 50... Empezamos ya con la zona rápida, nada más comenzar. De izquierda 6, larga, 50... El terreno desliza bastante, está bastante sucio, si se fijan. 30, salta, izquierda 4, ojo derecha... Estoy frenando un poco en los altos porque... 70, izquierda 5... Llevo el coche bastante soldado, está muy duro porque está por defecto, el coche está durísimo, no ha sobre ningún bache, por eso freno siempre. 30, izquierda 5, 50... Derecha 4, larga, 50... ¡Qué latigazos, a la línea de los lados es tremenda! 70, derecha 6, 100... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué volada! Larga, 150... Vale, retón enorme, quinta fondo de conectado... Mucha izquierda 2 en cruce, izquierda 5, 100... Derecha 4, 30... ¡Ojo izquierda 3, 150! Derecha 4, 70... ¡Ojo izquierda 3, por dentro! ¡Atención! Por medio, 70... Izquierda 4, derecha 4, por dentro... ¡Ojo, ojo! ¡Felando mucho derecha 2K! 50... ¡Derecha 2K! Izquierda 5, larga, por dentro... Vale, sí entra bastante rápido... 70... Derecha 4, 50... Derecha 5, sigue... Loma... Izquierda 6, larga, Loma... ¡Ojo, no me gusta nada esta curva, es que no tengo visibilidad! Derecha 5, 100... ¡Ojo derecha 3, 70! Derecha 4, 150... Izquierda 4, 30... Derecha 4, larga, 30... Se nota muchísimo como desliza lateralmente el coche... Fijaros, está la falta de ser súper sucio... Desliza muchísimo, si no tienes cuidado... Vamos, te vas hacia afuera fácil... Izquierda 4, 30... Derecha 4, 70... ¡Ojo, ojo! ¡Felando mucho derecha 2K! ¡Atención! ¡Ojo, y buena freno a mano! Y para adentro, gente... ¡Ojo derecha 3, 70! Izquierda 4, ras, 30... Izquierda 4, 30... Derecha 5, derecha 4, por dentro... Izquierda 5, 30... Derecha 6, 50... Izquierda 4, 70... Izquierda 5, por dentro... ¡Ojo, ojo! ¡Felando mucho derecha 2K! Derecha 5, larga... Izquierda 5, se cierra... ¡Atención! ¡Ojo! ¡Felando mucho izquierda 2 en cruce! 50... ¡Ojo! ¡Felando mucho derecha 2 en cruce! 30... Izquierda 5, 100... ¡Uf! ¡Lo hemos pasado! Tenía que haber frenado un poco antes... No sabía que las dos eran continuas así... Derecha 5, izquierda 4... No morder, 70... Derecha 4, 100... ¡Uf! ¡Qué peligroso esta persona en su talud! ¡A los lados! ¡Ojo izquierda 3! 50... ¡Ojo izquierda 3! 50... ¡Ojo derecha 3! Se cierra... 30... ¡Uf! ¡Uf! ¡Larga 30! ¡Dosente! ¡Cómo desliza la clama de mí! ¡Derecha 4! Izquierda 5, 30... ¡Derecha 6, larga! ¡Por dentro! ¡Ojo derecha 3! ¡Larga! Tengo la sensación que puedo ir muchísimo más rápido... Pero me la juego mucho si lo hago... Sobre todo en las zonas estas que no tengo mucha visibilidad... Izquierda 5, ras 200... ¡Loma por dentro! ¡Vecha 5, 70! ¡Loma 30! Izquierda 6, 100... Izquierda 5... ¡Muy cagado! En 3 zonas no se ve nada... ¡Loma 50! ¡Sos todo culas rapidísimas! ¡Izquierda 5! ¡Loma! ¡Izquierda 5! ¡Tengo que tenerlo bajando el tramo! ¡Loma 50! ¡Derecha 5, larga! ¡50! ¡Derecha 5! ¡Izquierda 4! ¡70! ¡Derecha 6! ¡Larga! ¡50! ¡Derecha 4! ¡Por dentro! ¡Izquierda 5! ¡Ras 150! ¡Derecha 6! ¡70! ¡Loma! ¡Izquierda 6! ¡Larga 100! ¡Derecha 5! ¡Larga 100! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2! ¡K! ¡70! ¡Izquierda 4! Pensé que la bajada se había reventado el motor... ¿Lo escucharon, gente? ¡Frenando mucho izquierda 2 sin cruce! ¡Izquierda 5! ¡Derecha 4! ¡Por centro! ¡Por centro! ¡Pero meta! ¡Y meta aquí, señores! ¡Súper difícil el tramo! ¡Muy poco agarre! ¡Pero bueno! ¡Os dejo un replay! ¡Y espero que lo disfruten! ¡No! ¡Oh! ¡Por lo que no hayas운�avait! ¡Ay en cómo! ¡Pero bueno! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.